...en la política, ya está Mario Negri con nosotros. ¿Es el problema, Mario Negri, el del Estado? ¿Es el problema de un sector de la política que quiere apropiarse del Estado? ¿Dónde está el problema coyuntural y de futuro que tiene la Argentina? Buenas noches, gracias por el contacto. Hola, un gusto estar con ustedes. Igualmente. Es un poco de todo, ¿no? No hay una sola causa, hay con causas. Hay con causas que tienen que ver con problemas estructurales que arrastramos muchos años, que la política no ha podido resolver, o porque en algún caso estaba en minoría, o porque tenía mal diagnóstico, o porque en realidad no ha existido un acuerdo necesario para llevarlo adelante. La verdad son los hechos. Antes de... En los últimos 60 años, nosotros tuvimos 14 recesiones. Hubo recesiones, hubo recesiones inclusive de 3 años, durante 10 años. Entonces, eso está marcando lo que recién preguntaban, tomé a lo último recién con el entrevistado. Sí, yo soy de los que hablo de incertidumbre, a lo mejor la palabra más certera es la que dijo él. Hay certidumbre de las cosas malas, y es más, creo que se han aumentado esas, porque hay certidumbre de la pérdida de calidad institucional, hay certidumbre de que vamos mal con la lucha, con la pandemia, la manera en que se le encaró, y no estamos advirtiendo ni aprendiendo de cosas que no conocíamos. Y sí, creo que hay una enorme incertidumbre institucional, y un gobierno que no tiene un horizonte. Yo puedo estar de acuerdo, no, pero un rumbo, un horizonte, hacia dónde vamos, que sea previsible, sostenible en el tiempo. Yo creo que al presidente le lleva más tiempo arreglar los desequilibrios de poder adentro de la propia coalición, y el tiempo que le lleva para aclarar lo que a la mañana dice, a la tarde y a la noche lo vuelve a cambiar. Y creo que eso la tiene la sociedad en una silla eléctrica, con todos los indicadores para atrás, inclusive los que fueron negativos en el mundo como consecuencia de la pandemia, nosotros somos top ten en esos indicadores por el grado de vulnerabilidad que tiene la Argentina. Entonces creo que, tengo la impresión por ahí, lo digo con cierta ironía, que el presidente toda la semana se hisopa en el kirchnerismo y para hacer un control de calidad sobre si están yendo bien para el pasado, porque hay como una obsesión, hay como determinados tics, que la agenda de discusión tiene que ver con lo que ya fracasó, y no con lo que fuimos capaces de superar. Claro, y hablando de la incertidumbre, de la certidumbre hay dos hechos que se van a dar. El lunes, de nuevo el conflicto con el campo, arranca un paro. Y por otro lado, están desde un sector del kirchnerismo lanzando a Máximo, eso es evidente por todas las publicaciones, y hoy Alberto dijo que se iría a una isla con el hijo de la vicepresidenta. ¿Cuál es su mirada? Sí, no sé cómo son los viajes de él, pero lo que creo es que lo que tenemos que tratar de navegar somos los argentinos en la situación en donde estamos, porque la verdad es que salió con un barco de un puerto, y cuando se despidió a toda la gente, le dijo que iba hacia un destino. Y ahora en altamar, no solamente golpea la ola, no sabe si vuelve al puerto de partida, no sabe si cambia de rumbo, no se sabe hacia dónde va, y la gente entra, los pasajeros, dicen, bueno, lo que falta es que ahora tomen una decisión que hay que tirar gente abajo al agua, por favor no me tiren a mí. Espero que no. En todo caso, tratemos de llegar todo a algún destino, y si no sabemos, pisemos la pelota, pero no sigamos haciendo cosas que no sabemos a dónde van. Fíjese usted que se habla del sistema de salud, viejo problema del argentino, ¿no? Un día lo felicitan, al otro día entra en contradicciones, no se sabe qué es lo que va a suceder. Entonces, ¿cuál es la agenda? La agenda, la única que ha sido clara durante este año, hay dos, una no buscada por el gobierno, no querida por el gobierno, que es el desafío de un virus a la ciencia y a la economía, ¿no? Eso sí, por supuesto. Y que arrancó con una corresponsabilidad social de todos, sin ningún tipo de especulación, y que lo empoderó socialmente al presidente. Pero que al poco tiempo, en un acto casi de gimnasia verbal, quiso decir que lo importante era la vida, no la economía, y obviamente quién va a estar en contra de la vida, y nos metió en una contradicción, en un nivel de tensión entre la peste y la economía, como si la economía no matara. Y pasamos a tener de una cuarentena para mejorar el sistema de salud, a una cuarentena que se convirtió casi en un programa de gobierno. La más larga de todo el planeta, con las consecuencias más profundas para un país que está en crisis. Y después, siguió lo mismo, cambió el orden de prioridades. Yo lo he escuchado hoy, y ha dicho que su única preocupación ha sido que la gente, bueno, que no tenga hambre, cosa que está bien. Entonces vinieron los ATP, entonces vino el IFI, que ahora se suspendió en el presupuesto. Pero el presidente, si ese era el nivel de atención, no tenía por qué cambiar el orden y empezar con Vicentín, poner en discusión la propiedad privada, meterse con la reforma judicial, que no era una reforma, era buscar... Y los precios del campo ahora, ¿no? Sí, y ahora, obviamente, yo no sé si es que tiene mucha audiencia el canal Volver, pero lo va a tener ahora, porque en realidad el gobierno tiene un entusiasmo por convertir el pasado en el futuro cuando el pasado fracasó y nos tironea para volver a eso. Yo no sé qué va a terminar. Yo supongo que, además, acá hubo incompetencia con lo del campo. Hicieron mal los números, calcularon mal cuánto le faltaba de trigo. Hay un millón y medio de toneladas, todavía está la próxima cosecha, y hay cuatro millones de toneladas de trigo. Y además de eso, simplificar y decir que culpa de los precios internacionales en un país que no tiene divisa, que tiene que tener una política exportadora, culpa de eso el asado sube. Eh, pero dejen de macanearle a la gente. ¿Cuánto es la incidencia en el precio? Yo creo que el gobierno está desordenado en la gestión, que improvisa, y que además creo que se hisopa semanalmente porque le hacen un control de calidad sobre lo que el kirchnerismo entiende es el futuro, que es el pasado. Feri Contajási tiene una pregunta. Sí, ¿cómo le va, Negri? Lo que está pasando en Estados Unidos es muy impactante, y paradójicamente recuerda mucho lo que pasó frente al Congreso acá en la Argentina hace algún tiempo, ¿no? Hay algún FAT Fernández, perdón, algún FAT Mortero, ¿no? Ahí en Estados Unidos. Ahí, ahí. Que han hecho escuela, ¿no? Claro, sí. Se repite lo que pasó aquí en la Argentina. Vamos a ver quién tira más piedras, ¿no? Si superan la marca de las 14 toneladas. Ahora, lo que pareciera ser es que hay una puja clara y que la única grieta en última instancia tiene que ver con los populismos y los republicanismos, ¿no es cierto? ¿Cómo ve que se refleja esto en todo el mundo, y particularmente con lo que está pasando en Estados Unidos? Bueno, a raíz de la pandemia se ha escrito mucho, ¿no? El populismo no es un tema de izquierda o de derecha, ¿no? Eso está claro. Es más, la pandemia exacerbó, inclusive en países de Europa y de la Europa Central, que pensaron que era una oportunidad para la mayor concentración de poder, en la medida que la gente cedía libertad, ¿no? Lo mismo Orbán, que prácticamente dijo, bueno, déjenme toda la vida, ¿no es cierto? Ahora, acá yo saco dos conclusiones muy rápidas, ¿no? Muy primarias. La primera, el populismo no es una doctrina aplicada en países que no crecen o en países pobres, sino que el populismo también se mostró en esta década como consecuencia de dos factores. Una, obviamente, de insatisfacciones que la democracia no ha podido resolver frente a demandas sociales como efecto negativo de la globalización. Y el segundo, es que el populismo también trepó en los grandes centros económicos del mundo. El populismo con Trump demostró que en Estados Unidos el populismo también puede desafiar las instituciones. Puede, hay una sociedad. ¿Por qué? Porque la grieta se convierte en una adicción. La grieta es el combustible sin el cual el populismo no puede poner en marcha la idea de manejar el poder. Por supuesto que después el populismo con plata funciona de una manera y sin plata funciona de otra. Sin plata concentra más poder. Y por lo general, tiene que tener un enemigo. Yo creo que, miren, desde Hoover, estaba leyendo hoy, ningún presidente en un periodo perdió la presidencia en ambas cámaras. Lo de Estados Unidos hoy es muy grave, puede tener muchas lecturas, obviamente. Primero, el corazón de la democracia liberal y la fortaleza. Y ahí sí el Parlamento tiene un rol importante. No como acá, que en el acto le saca la facultad y queda pintado, como ocurrió ahora. En el Parlamento americano hay que rendir cuentas, te investigan. Tiene poder. Ahora, la fortaleza del populismo, la simplificación de la relación con la sociedad por encima de las instituciones, hace que se fabule de tal manera entre la mentira y la verdad que la democracia deja de perder el carácter asociativo de democracia y verdad, que es lo que está demandando la Argentina. La Argentina se está perdiendo la verdad en el vínculo con la democracia, porque se desvalúa la palabra del presidente. Mire, termino con esto, no sé si lo escucharon hoy al presidente electo Biden. Dijo, mire, la palabra de un presidente tiene tanto valor en sí mismo que puede calmar o puede incitar. Entonces, cuando un presidente habla, no es un comentarista de fútbol, no es un comentarista de la política, más en el medio de la crisis. Entonces, el populismo hoy mostró el rostro de la grande potencia también, ¿no? Y nosotros, ahora, sin plata, lo que buscamos es concentración de poder y una agenda. Yo creo que el kinerismo, si la grieta se suspendiera, si cerráramos los ojos y no existiera la Argentina, se muere por un síndrome de abstinencia el kinerismo. No puede, no tiene combustible sin grieta. Entiendo. Y sin concentración de poder. Mario Negri, gracias por el contacto. Siempre muy esclarecido para explicarnos mejor lo que está pasando en la Argentina de hoy. No, y además de, obviamente, repudiar lo que pasó en Estados Unidos, pero también han pasado cosas acá. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. Y de Mario Negri y de la economía, que vamos a seguir charlando acá, porque...